3,2,1 Oye papá, la verdad es un medio pito El telán para el givaldo, mientras que te quito Se compara en la cara siempre en el pito Oppan, chupan, flipan, forman, pero yo soy el pito Oyyy papá, del 8 millas, 8 millas, como tira Manito con vaselina, y en la base rima Con compases, miran como veo el giro Y quemando peros para tirolina En la esquina, cuando en su rectina, no sé cómo yo le entero en la esquina No es un esquimal divina, así que nada va a deslimar y te lima Mirar desde arriba, desde esa cima, sin más que un cambio de clima Y luego verás que tu prima tan solo tiene un vídeo viral Les sale mal porque no han visto en todas las esquinas Ni siquiera miran como en su cara la orilla En la esquina, mientras que mina, purales balanceros Pero dicen porque siempre es divina, divina, divina Aunque no tiene posas, es un novato, tira al plato, gratos contra dioses Descupo, descupo, no ves que yo en la base tengo un compás El fruto remando a la fase de grupo No saben ni cómo ponen la repa y te repercuto Verte en punto, que al instante, no vuelve el comandante Delirante, un diamante bruto Un diamante bruto, no saben ni cómo le miro y siempre le escupo Mira, última chica, te callas, papi te la clavo muerto Estoy con más mono que el estanco, eres el capitán Vas a salir por los aires, almirante Carrero Blanco Es polvo de estanco, no buen blanco Lo que te están metiendo Lo siento, alguien tenía que decírtelo Yo no soy tu padre Me miran mal, pero te vas a acordarte Quien es el pueblo y que suelo en las acordes Oye, primo, qué cojones pasa La verdad que no le pijo, no me sirve para nada Oye, aquí la verdad que te sigo Tú eres gran, yo crono, me como a mis hijos Sin azúcar, la verdad que sí Oye, aquí me la suda, negra Yo soy cronos y tú una pedra, afrodita Naciste de la lefa La verdad que he puesto Te gano, cabrón, y sigue impuesto Tú tienes a la afrodita en tu cuarto Pero está, eres un conrugor, hay que festo Voy directo Aunque no suene cabrón con como printe directo La verdad que me suda la polla al cuadrado Esto va por mí, para miel y por el cuadro Tiempo Yeah, yeah Quiero un ruido fuerte por aquí, un ruido fuerte En tres, dos, uno, tiempo Trae el escudero, en verdad rapero Tú no sabes nada, yo te doy pa'l pelo Tienes alopecia, casi ya ni tienes pelo Pero lo consuelo, hijo de puta, con cubate y tres hielos Hielo, hielo Soy como cabrón, el mejor rateando sobre el suelo Pero mi mente está en el cielo Un salón para mi mamá, hija de puta La quiero, en verdad la tengo dentro Esto viene de ocho adentros Oh shit Del centro, norte de Palencia Lo puedes ver por todas las partes Por el antro, entrevistas por la tarde Haciendo cada uno el retrasado por su parte Pero nos juntamos el equipo para adelante Tú no sabes lo que es el ánder Juntarse con frío o nieve No hay igual lo que hay adelante Oh, oh, oh Mediao de la tarde Un salón para el bautista que es mi padre Es mi hermano, llena de mi misma sangre Aunque yo sea de Palencia Y es de Sudamérica, compadre Última Subnormal Lo que divide la geografía Lo une el rap Oh, oh Así sí Tío el muro como si estuviese en Berlín ¡Cierro! Y se lo damos a tirar Mira, mira, se prepa Mira, se prepa Que me ha dicho calvo Tengo bien de pelo Pero el maldito aquí no hay consuelo No te tiro a ti No te tiro a la mielo 3-0 gano al bauti Es decir Que soy tu abuelo Tienes que eres de padre o de hijo Mientras que tienes un rapio Tengo como el adrijo, fijo Me la estoy dando vueltas como un crucifijo Y eso que ni siquiera me la pienso Tengo el ascenso, fijo Vuelvo a la de atrás porque no quiero No saben que siempre soy más envero Desde estilo no me entero, no me entero De cuando he quitado a este volante Pero no se pego Si no te ha gustado Putis del booty de siempre Hermano que se muere de Sondelight Y se piensa que tiene fe Pero su ex Ni siquiera es la exponente En ese frente y en la instrumental No me meto sustancias pero es sustancial Lo que te estoy grabando Porque tengo un gran potencial Para llegar a la tica aurora boreal Última Hasta el cosmos no solo sobo como el micro Tan solo soy gordo Un polvo, polvo de beti Como el tepik es mi fri Tan solo me salgo del contorno Tengo el control como puyol en el área Demasiada sabia me ponen otro valentino Soy el padre de valentino La historia nunca cambia La verdad que mejor que va para el psicólogo Los míos no dan un bolo pero sí voló Si tú eres mi abuelo entonces me gusta el incesto Y soy el actófilo Si quieres me contestas la de la batalla que te gané en Valencia Porque tu estilo la verdad que sí es tan decadencia No sé si tienes un problema de rapeo o de coherencia O directamente de demencia Mira la verdad que yo te mando al traste Te respondo la impalencia a la que te vi Y además tú te picaste La verdad que sí me río en mi tierra Y también me río aquí de ti en Valladolid Casi la clavas Que me piqué, no soy piqué Pero tengo tipo impala De hecho estupas por lo de antes Porque te han disparado tres tiros en el impala La verdad que sí, pero yo tengo actitud Tu piqué y tu novia se va con unos cinco menor que tú Y además te duele Pero te lo digo como el vídeo Cabrón, sin acritud Sin acritud, actitud Que piensas que rapas como en la cruz Pero tan solo mando al baú Hay que raper que no rapea a cul Con el nuque, lele Y le duele siempre, te llamó No me río sin actitud Estoy en el Everest Noto la opresión Como J.Cortez Ola la actitud Entonces trata de actitud Si no la tienes tú, hijo de puta La tiene el Scoop Tiro pa' la nuca Me habla de J.Cortez Yo le tupas De que eres un chulo Vamos al rancho Le corta dos tortallos Yo soy el mejor caballo De este rancho No eres tan frío Que te borrachas con mao Tú eres J.Cortez Y yo te dejo enterrao Y yao Siempre alto la hechao Tiendo abajo a lo mío Comunismo a lojao En el malo inmerso En el malo en prosa Me ha dejado enterrao Sí, con un pico rosa Si es que le tiro tantas barras Una tras otra Que hasta se desglose Soy el malo inmerso Soy el malo en prosa Soy Mario Y además valgallosa Si estas rimas son hermosas Me voy a cagar en tu madre Voy a hacer que se coma mi florza Tiempo ¡Eh, ruido! ¡Aleluido, ruido, 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 ruido! ¡Mira por ahí, ruido, eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias!